Déjame conocer poco a poquito tus secretos, déjame ser la causa que motive tus deseos, déjame cabalgar por los senderos de tu cuerpo, ándale y no digas no por Dios porque me muero, déjame ser la lluvia que te moje todavía, déjame encender con mi calor tus noches frías, quiero ser el primer hombre que abrite tu guarida, ándale y no digas no porque me abres heridas hoy, tú sabes que yo quiero, tú sabes que me muero por vivir así en ti hoy, tú sabes que yo quiero, tú sabes que me muero por vivir así en ti déjame enseñarte cosas que ni te imaginas déjame que te abracen y te besen mis caricias, quiero hacer que te nazcan tan ardientes fantasías ándale y no digas no porque me abres heridas hoy, tú sabes que yo quiero, tú sabes que yo quiero, tú sabes que me muero por vivir así en ti hoy, tú sabes que yo quiero, tú sabes que me muero por vivir así en ti 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 Gracias por ver el video.